Ok, primero quiero recalcar de que yo no odio a Willow, Willow es mi personaje favorito de todo Piggy, es que Willow es un personaje que a mi me fascina mucho, es que la tengo de fondo de pantalla de mi computador, la tengo de fondo de pantalla de mi celular, es que por mi me compro el peluche de Willow, es que si Willow fuera real yo me casaría con ella, es que me encanta Willow, la amo Sin embargo, tengo un problema con ella, y de eso vamos a hablar en este video, no olvides darle like y suscribirte si te gusta mi contenido Willow es un personaje que desde el primer momento que la vi, la fleché, fue como amor a primera vista Nah, mentira, pero si fue un personaje que me llamó mucho la atención desde que salió el trailer, en ese momento yo empecé a hacer una especie de roleplay con unos amigos, en donde cada uno tenía que escoger a un personaje de Piggy para interpretar a lo largo de Piggy Book 2 Y adivinen a que personaje me tocó, así es, Willow Era muy extraño considerando que era un personaje nuevo, sin embargo pues fue divertido ya que crecí con el personaje, parte del roleplay consistía en aprenderse los diálogos, eso significa que empecé todos los diálogos de Willow Y también el factor psicológico, o sea, el cómo era el personaje, cómo se sentía, etc, etc En el primer capítulo me confundí un poco, ya que aparecía Willow, pero no era la Willow del trailer, sino que esta Willow era diferente, se veía indefensa e inocente de cierta forma Pero luego en el segundo capítulo cambió todo cuando aparece ella, con deseos de venganza, siendo parte de la TSP y secuestrando a Cici, lo que faltaba Me intrigaba mucho que tanto era capaz de ser Willow, pero luego en el tercer capítulo ella no salió Y se me hizo muy extraño considerando que estábamos en uno de los puestos más importantes de la TSP ¿Por qué? ¿Por qué Willow no apareció? ¿Qué se hizo? Eso generó un poco de huecos dentro de la historia, pero pues ni modo Y luego en el capítulo 4 ella llega y no secuestra así, como si nada, literal, incluso lo sentí un poco forzado, pero meh Y antes de la salida del capítulo 5 entré en una crisis existencial Ya que según los cálculos en el capítulo 5 iba a ser lo que iba a pasar en el trailer Y en ese momento yo entré en pánico, yo dije, no puede ser, Willow le va a disparar a alguien, ¿a quién le va a disparar y quién se va a morir? Y la pregunta principal era, ¿por qué? ¿Por qué Willow le iba a disparar a alguien? O sea, ¿hasta dónde iba a llegar su punto de venganza? Y luego, claro, llegó el capítulo 5 y vemos que ella trata de dispararle a Pony, pero termina siendo Giraffe y el que se muere Casi Entonces, pues me preguntaba mucho, ¿por qué Willow es así? ¿Por qué nos odia tanto? ¿Por qué Willow quisiera matarnos? No lo entendía muy bien Luego en el capítulo 6 tenemos un enfrentamiento con Willow Y ella al final, pues, baja un poco su agresividad Diciéndonos que nos va a ayudar con la cura, que va a ayudar a salvar a Cece Y nos muestran también la vida de Willow Y, pues, sobre qué pasó con su infancia, con sus padres y demás Y allí yo quedé, pues, tranquila Ay, no, Willow tuvo una vida difícil, pobrecita, no sé qué A partir de acá, Willow perdió mucho el protagonismo Y no porque ella ya no fuera importante, sino porque Willow pasó de tener como 10 diálogos en un capítulo A solo tener un diálogo Un mísero diálogo No sé qué pasó Sin embargo, pues, ella también seguía estando muy distante Pero igual ella también nos ayudaba de vez en cuando Y bueno Luego en el capítulo 11 pasó algo que en lo personal me decepcionó bastante Una cosa que me intrigó bastante desde el primer momento era Si Willow hacía parte de la TSP, eso significaba que ellos tenían que ver con la infección de Doggy Me daba curiosidad saber cómo era que el jugador se iba a enterar de eso Y en el capítulo 10, pues, pasó Lo que yo no esperaba era que Pony tenía que ver con todo eso Y nos había dado la cura a nosotros y a Doggy En ese momento, el jugador obviamente se pone furioso Y aquí es donde está el problema Ya hice un video hablando de esto, si quieres verlo aquí arriba Pero básicamente es ¿Por qué el jugador le reclama solo a Pony? ¿Qué pasó con Willow? Entiendo que Pony fue el que hizo lo malo Pero el plan fue de Willow, ¿no? Esto puede pasar en la vida real, ¿saben? No importa el que haga el plan maligno, sino el que lo ejecute Pero esto también depende bajo dos condiciones Primero, el personaje estaba de acuerdo y fue voluntario para hacerlo O dos, el personaje no estuvo de acuerdo y no quiso ser voluntario Este es el caso de Pony Es más, Pony fue amenazado de muerte si no hacía lo que pedía Willow Y se me hacía raro ya que ¿Por qué Willow pone a otros a que se ensucien las manos? Conociendo a Willow, que es una persona muy directa Porque puso a Pony a hacer el trabajo sucio, no entiendo El jugador nunca le reclamó a Willow Y se sintió muy vacío y decepcionante Porque no profundizamos en un tema tan importante como era este De la infección de Doggy Y en algo tan fuerte como fue lo de Pony Mira pues, simplemente le echaron el agua sucia a Pony y ya, que bien Siento que, pues eso es como culpa de la trama, pero pues, ni modo En el mismo capítulo, Willow y Tigre tienen una discusión fuerte Donde Tigre se reveló hacia Willow diciéndole cosas que en cierta parte se merecía, ¿no? Porque usted es un buitre Que se la pasa con las alas extendidas parada Disfrutando de los muertos en la carretera Sí, es un buitre Porque se alimenta de los demás Pero no se ha dado cuenta que su vida es un basurero Esto provocó una pelea intensa entre ellos dos Y el ambiente, pues, se puso tenso, ¿no? Pues luego llega el final más esperado Pero era un final bastante alternativo Ya que teníamos dos opciones Escoger a Willow o escoger a Tigre ¿Tú a quién escogerías? A Willow, un personaje que días anteriores trató de asesinarte Te destruyó la casa, te infectó a tu mejor amigo Secuestró a tu mejor amiga y también la infectó Y ha hecho también otras cosas malas Y no ha pedido perdón O a Tigre Un personaje que también hizo cosas malas Pero se disculpó frente a frente con el jugador Evidentemente yo me dejé ganar por el fanatismo Y a mí me daba igual todo Yo siempre elegí a Willow, obvio En un final, bueno, Willow no hace nada Simplemente Willow desaparece con la cura y se va Y luego ya en el otro final Vemos que sigo como una especie de cambio En donde Willow sí decide darle la cura a Bonnie Y pues decide, no sé, ayudarnos con ese tema Y bueno, y vean el otro final pues Ella también tiene, bueno, un cambio bastante notorio Que es cuando ella se disculpa con Tigre por lo que hizo Y bueno, pues nos deja la cura a nuestra disposición Para salvar a nuestros amigos, o sea, nos desea suerte y todo bien Y bueno, pues eso fue todo el desarrollo de Willow Y digamos que acá es donde empieza mi famoso problema Yo sé que el final, o al menos lo que nos quieren mostrar en el final Es una especie de moraleja Una especie de moraleja junto con Willow O sea, que mostrarnos que Willow realmente sí cambió Ay, es que las personas a veces hacen cosas malas No porque quieren, sino porque el mundo los obliga Ay, las personas pueden cambiar Y las personas pueden tener cambios de bondad Ay, es que si todos trabajamos juntos en equipo Podemos lograr grandes cosas y grandes diferencias Etcétera, 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 etcétera Y bueno, estaba chévere la moraleja Pero el problema es cómo desarrollan esa famosa moraleja Usualmente cuando se pone un personaje malo dentro de una historia El personaje malo tiene que pasar por un proceso Por un proceso en el cual el personaje se dé cuenta De manera lenta que ha cometido muchos errores Ese redención siempre toma bastante tiempo No es una redención que sucede de la noche a la mañana Es una redención que sucede durante días, semanas, meses, hasta incluso años Y tiene que haber algo o un choque Entre el personaje principal y el personaje malo El problema aquí es ¿En qué momento Willow pasó por ese proceso? ¿En qué momento Willow pasó de querer matarnos A de un momento a otro Resulta que ya se volvió buena? No entiendo en qué momento pasó ese proceso No, ven, pero es que No, lo que pasa es que Willow nunca fue mala Acá nos está mostrando que ella siempre fue buena ¿Cómo? ¿Que Willow nunca fue mala? O sea, ella trata de cometer homicidio hacia nosotros Y ella nunca fue mala Ay No, entonces si Willow nunca fue mala Entonces yo soy un ángel No merezco ir al cielo Digamos que en ese punto nos muestran que Willow tiene o tuvo una vida difícil Pero la vida difícil de Willow no justifica sus acciones No las justifica para nada Y ahí es donde está el problema Que nosotros caemos dentro de esa de Ay, no, pobrecita, es que Willow tuvo una vida difícil y que no sé qué O sea, me estás diciendo que Willow por perder a sus padres y perder a su hermano Trata de cometer homicidio No, eso no puede ser posible ¿Por qué? Y eso que solo estamos hablando de una pequeña parte de lo que nos hizo Aquí tampoco estamos contando de que no Que Willow robó la poción y se infectó a Doggy Que le hizo algo malo a Fossi Que secuestró a Sissy Que la encerró, que destruyó nuestra casa Que nos secuestró, que le disparó a Giraffe Que trató de dispararnos a nosotros Y entonces resulta y pasa que de un momento a otro No, resulta que ella nunca fue mala No, 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 no Además hay que separar dos cosas Una cosa es que Willow haya tenido una vida o una infancia muy difícil Que por cierto, la vida difícil o la infancia que ella tuvo Justifica su personalidad El cómo es ella Al ella tener una vida muy complicada Pues justifica el por qué ella es tan fría Tan sarcástica, tan alejada, tan ruda Porque bueno, tuve que enfrentar de manera muy apresurada todos estos cambios Y pues eso justifica su rudeza Pero otra cosa es que ella quiera vengarse de nosotros Y cometer semejante cantidad de atrocidades Porque una cosa no tiene que ver con la otra Además, acá es donde está la cosa Willow quiere vengarse de nosotros Eso yo lo entiendo Pero la pregunta aquí es ¿Nosotros nos merecemos la venganza de Willow? No lo sé, tú dime O mejor dicho, la otra pregunta ¿Por qué Willow odia al jugador? Es tan obvio Que ni siquiera pienso decirle obvio Esa respuesta es súper fácil Porque es como de No, es que Willow odia al jugador Porque el jugador la arrestó y la alejó de su hogar Bueno, eso es lo que nos muestran Pero eso no es lo que dice Willow Porque Willow desde el primer momento que nosotros la vimos Lo que hace es repetir siempre lo mismo Ay no, por favor, yo solo estaba tratando de proteger a mi familia Ay, miren, aquí está el jugador El jugador que me alejó de toda mi familia Debiste haberte sentido muy bien al arrebatarme todo lo que yo más quería, ¿verdad? Es que ustedes me arruinaron la vida Es que yo lo único que estaba haciendo era tratando de alimentar a mi familia Pero entonces tú llegaste y me arrestaste y me arruinaste la vida Hiciste que mi vida fuera una miseria, así que te odio Mmm, perdóname que te diga esto Willow Pero tu vida ya era una miseria desde antes que yo llegara Además, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál familia? ¿Tú tenías familia? Sí, exacto, yo tenía familia Pero los tuyos me quitaron a mi familia hace mucho tiempo Mmm, ya ¿Y entonces yo qué tengo que ver en eso? No entiendo Willow desde el principio nos dice que es que nosotros le quitamos a su familia Pero es que nosotros le alejamos de su familia, no sé qué Pero entonces hay un error argumental No se supone que Willow perdió su familia desde hace mucho tiempo ya, desde su infancia El jugador, ¿qué tiene que ver en todo ese proceso? Digamos que entiendo la forma en la que Willow lo interpreta Ella está diciendo que la alejamos de su familia en el sentido de que la alejamos de su hogar De que la alejamos del sitio que había sido su hogar toda su vida y todo eso Pero no entiendo por qué tanto resentimiento Si Willow sintiera odio, el odio que ella siente no vendría siendo solo contra el jugador Sino tendría que ser contra los policías que arrestaron a su familia Y ahí estaríamos hablando que Willow siente un odio generalizado hacia los policías Eso explicaría por qué trató de infectar a Doggy Por qué no secuestra a nosotros, por qué tiene a Poli y encerrado en la refinería Y también podría justificar un poco la infección de Foxy Que no, que era que Foxy era policía y entonces Willow se dio cuenta que era policía Y por eso lo castigó de esa manera Sí, porque el odio que sentiría Willow vendría siendo como una especie de trauma Hacia los policías y no únicamente hacia el jugador Sin embargo, como nunca hubo como profundización en ese tema Pues simplemente quedó como de Willow odia al jugador porque el jugador la arrestó Y va a matar a todo el mundo porque el jugador la arrestó ¡Qué bien! No digo que esté mal justificado Solo digo que faltó como más profundización en ese tema del odio hacia el jugador Ahora, eso es contra el jugador ¿Qué hay sobre Pony? Sabemos que Willow y Pony se conocen desde Haze No sabemos exactamente cuándo se conocieron o dónde se conocieron O cuánto tiempo se conocieron Solo sabemos que fueron amiguis en su momento Hubo una especie de separación en donde Willow y Pony se fueron por caminos diferentes Y luego se volvieron a unir, a reencontrar, todo bien Hasta que Willow obliga a Pony a hacer algo que no quería Entonces, base a todo esto, Pony decide renunciar a la TCP Y decidirse por su propia cuenta Y luego de ahí... ¿Qué pasó? O sea que nos están diciendo que Willow odia a Pony porque se fue de la TCP Y ya O bueno, o al menos eso es lo que nos quieren hacer pensar Porque en realidad hay aquí más profundización, ¿no? Se supone que dentro de los diálogos que Willow dice Y sobre una nota que está en la fábrica Que voy a suponer que es de Pandi porque es la que está más cerca de la nota Dice que Pony hizo algo dentro de la TCP O más bien, dijo algo Y ese algo hizo que hubieran bastantes conflictos dentro de la TCP Aquí la pregunta es ¿Qué fue lo que Pony dijo? ¿Tendrá que ver con la infección de Doggy? Pero pues no, como que nunca profundizamos en todo este tema del odio que tiene Willow hacia Pony Entonces pues tampoco hay como una razón justificable de que Willow tratara de matar a Pony En el capítulo 5 Al principio yo pensé que era que Pony tenía relación con el tema de su hermano Porque bueno, antes de que Willow le disparara a Pony O le tratara de disparar a Pony Dice Esto es por ti, William Entonces dice Si esto es por ti, William Es porque quiere básicamente Quiere tomar represalias A algo que hizo Pony con relación a su hermano Pero no, nada que ver Pony no tuvo nada que ver con su infancia Pony no tuvo nada que ver con sus padres Pony no tuvo nada que ver con la pérdida de su hermano Pony no tuvo que ver absolutamente con eso Por eso es que les digo desde un principio Que la vida de Willow no justifica todo lo que ella hace Ahora tenemos el tema de que Willow en el capítulo 6 de un momento a otro cambió Y así de la noche a la mañana resulta que ahora es buena Y ahora resulta que nos va a ayudar Al principio me iba a quejar muy fuerte de esto Pero después empecé a analizarlo un poquito y dije En cierta parte quizás tiene razón Willow como tal no se redimió por lo que hizo Ella simplemente sintió como una especie de empatía Hacia lo que pasó con Cici Ya que bueno como ella misma dice Pues ella sabe lo que es perder a un hermano Y ella no quiere que las hermanas sientan lo mismo Entonces base a eso pues decide ayudarnos Con la búsqueda de la cura Pero sin embargo a pesar de que Willow decide ayudarnos Ella todavía nos sigue odiando Ella jamás dejó de odiarnos Es más yo creo que cuando Willow estaba con nosotros Ella pensaba en las mil y un formas en las cuales ella podía matarnos Porque ella todavía sentía ese odio Y yo a veces me pregunto ¿De dónde fue que Willow sacó el coraje para irse con nosotros? O sea si yo era personas que odiabas tanto ¿De dónde sacaste esa fuerza de voluntad para estar con ellos? Bueno como dicen Hay destinos peores que la muerte Así que me imagino que pues es un sacrificio Como para remendar uno de los problemas de Willow Sin embargo nosotros éramos conscientes De que Willow nos iba a hacer la jugada en cualquier momento Pony lo sabía Tigre lo sabía Los niños también de pronto lo sabían Todo el mundo sabía de que Willow en cualquier momento Iba a hacer una gatada De hecho lo hizo en el final survival Cuando ella simplemente se va con la cura Y nos deja la deriva Entonces a veces pregunto ¿Qué rayos fue lo que cambió dentro de la trama Para que Willow pasara de odiarnos O a tal punto de que Willow ayudara a Pony? No entiendo O sea Willow prefirió ayudar a Pony Antes que ayudar que se yo a Daisy Mientras tanto Willow tipo Me dieron unas ganas Impresionante De salvar a Pony Porque no sé Sentó como tristeza hacia él Y prefiero salvar a Pony Antes que salvar a la chica Que me ayudó en mis momentos más difíciles Y que me dio un hogar temporal ¡Qué bien! Y bueno pues eso es al lado de Willow Que Willow pues tuvo ese cambio Pero ¿Qué rayos pasó con el jugador Y con los otros chicos? O sea ¿Por qué rayos en el capítulo 6 Nosotros decidimos darle la oportunidad a Willow? O sea Eso parece la relación del novio tóxico El novio tóxico llega Nos insulta Nos pega Nos golpea Nos hace sentir inútiles Y luego a los 5 minutos Está como de ¡Ay! No Perdóname No Yo no quería golpearte Perdóname Yo no sé qué me pasó Mira te prometo Que nunca va a volver a pasar Te quiero muchísimo ¿Sabes? Vamos por un helado El helado No va a solucionar los problemas Amiga ya date cuenta Ese tipo te está lastimando Aléjate de él Fuera de chistes Si están pasando por un momento así Más vale llamar a la policía No sigan a eso Danse cuenta Por favor Y bueno Aquí podríamos decir que El helado Que nos está queriendo dar Es la cura Para salvar a Sisi Y digamos que acá Está el problema Porque la cura No va a solucionar Todos los problemas Que hizo Willow Eso solo va a solucionar Una parte del problema No todos los problemas Nosotros nos quedamos Sin casa Sin hogar Por culpa de Willow Y bueno Si la cura Puede solucionar Una parte del problema Pero si te das de cuenta Es algo muy Pero muy minúsculo Hay una animación Que me gusta mucho Que es del animador PGL Fins Que él hace animaciones Increíbles Y que le da más profundidad A esto que les estoy diciendo Prácticamente Ellos tenían una discusión Mientras estaban encerrados Y en esa conversación Del jugador Le reclama A Willow Que la cura No va a solucionar todo El problema es que El juego lo quiere hacer Pensar así Hay ahora mismo Un niño En el baño Con nosotros Que perdonó La familia De la infección Y te llevaste a Sissy De nosotros Como si fuera nada No lo sabía ¿De acuerdo? Sabías lo que estabas Estabas Parece que no te importas Hasta que te encontraste Que ella tiene amigas ¡No te importas! Mira lo que estoy haciendo Para ti Te ayudas a encontrar La cura Pero eso no significa Que esto no vas a reír Seguirás Te hiciste mal Antes de que nos encontraste Y sabes Esta es una misión Y no hay No regresar Sí Como si nos rompamos Entonces perdamos Y yo morir Además quiero recalcar Una cosa Y es que Willow Nunca Pero nunca Nos pidió perdón Willow Le pidió perdón Nos pidió perdón Como dijo Pero el tema pequeño Que fue lo de Sissy Porque como se sentía Identificada Al menos con Sissy Pues pidió perdón Por eso Pero yo no pidió perdón Por el resto De las cosas Que Willow nos hizo Es más Dentro de la cabeza De Willow Nosotros nos merecíamos Todo eso Es por eso Que el jugador Desde un principio Le dice ¿Qué tal unas disculpas? Y Willow le dice Estás pidiendo demasiado Porque Willow jamás Pidió perdón Eso sí Ella le pidió perdón A Tigri Por todo lo que hizo Con Tigri Pero ella jamás 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 Nos pidió perdón A nosotros ¿Dónde está ese perdón? ¿Dónde está ese lo siento? ¿Dónde está? Porque Ay perdóneme Yo no quise Hacer todo lo que hice No jamás No nunca Jamás Yo jamás Escuché Un perdón ¿Por qué dar una moraleja así? Nos están dando la moraleja De que Willow cambió De que Willow cambió Actitud Pero Willow jamás Pidió perdón O jamás Se arrepintió De lo que hizo Ella simplemente Nos dio la cura Y se fue Y ya Qué bien Qué bien No Qué mal Horrible No estoy diciendo Que esta moraleja Este mal Sino que está mal Profundizada Hicieron muy rápido El cambio de aspecto De Willow Para hacer una moraleja Que está bien Sí Pero también Está un poco vacía Porque no está Muy bien redactada Willow es un personaje Maravilloso Maravilloso En el sentido De que es el personaje Con mejor arco Argumental Willow es el personaje Mejor desarrollado De todo Piggy Y eso está Súper bien Willow es un personaje Que da para Profundizar muchísimo El tema de la venganza Digamos que está bien En el sentido De que Yo lo veo De que Ella quiere vengarse Como una forma De tener algún Propósito En la vida Yo lo veo Algo así Sí Es profundización El problema Es que la venganza Está mal redactada Ya que ella está Vengándose Con personas Inocentes Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con lo que nos Están planteando Desde el inicio Y ese Es mi famoso Problema con Willow Y ahora que lo pienso La culpa parece Más de la trama Que de la pobre Willow Willow Todo es culpa De Willow Es culpa de la trama ¿Ok? Y bueno Esta fue Pues mi pequeña Anécdota Sobre Willow Y sobre Pues el problema Que tengo con ella Dime en la caja De comentarios Si tienes un problema Parecido al mío ¿Qué opinas Acerca de Willow? Si yo sé que a mucha gente Odia a Willow Pero me da igual Me da igual No sé Sigan con su vida No olvides suscribirte Es gratis Dale like al video Y si tienes algún idea O quieres que haga otro video Dígame en la caja De comentarios Y si quieres Comparte este video Con otras personas Para que otras personas Compartan el odio Mutuo hacia Willow Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.